¡Hola! ¡Soy el Dr. Jesús! ¡Es una cobra! ¿Pero qué hace aquí una cobra? ¡Hola, amigo! Hoy, junto con María, nuestra amiga y nuestra amiga serpiente... Bueno, nuestra amiga cobra, vamos a hacer algo muy importante. ¿Y para qué hace falta una cobra aquí? ¡No extraño! Hay serpientes que son venenosas y otras que no son venenosas. Las no venenosas no tienen veneno, pero las venenosas son las que tienen veneno. ¡Mucho cuidado! ¿Y para qué necesitamos aquí en el hospital una cobra, que es una serpiente venenosa? ¿Para qué? Es muy importante tener a una cobra o a una serpiente venenosa para poder hacer un antídoto. ¿Y qué es un antídoto? Es algo muy importante para cuando a una persona la muerde una serpiente venenosa. Vamos a terminar de recoger un poco... ¿Ven cómo suelta de sus colmillos el veneno? Así, un poco más. ¡Gracias, serpiente! Y ya que tenemos aquí el veneno, con un poco de ciencia vamos a hacer el antídoto. Ponemos un poco aquí y vamos a ver qué tal su calidad con el microscopio. Colocamos la muestra en el microscopio, así, con cuidado de que no se caiga. Ahora, es importante, para hacer una buena observación podemos subir y bajar y podemos rotar también aquí. Y vamos a observar. Observar, mirar con detenimiento. El veneno es de muy buena calidad, pero vamos a mezclarlo ahora. Así es suficiente. Y ahora lo movemos así, para que se mezcle bien. Un poco más, un poco más, con cuidado de que no se caiga, así. Y bien, aquí tenemos nuestro antídoto. ¡No, doctor Jesús! Yo no sabía que con ese veneno se podía hacer un antídoto. ¡No! Esto es un mundo muy interesante. Y las cobras no solamente están en la naturaleza, por ahí sueltas. ¡No! Hay unos lugares especiales para cuidar de ellas. Gracias, cobra. Cobra, muchas gracias. ¡Qué lejos! ¡Miren todos qué lejos! ¡Qué lejos va mi rueda! ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Ahora es mi turno! ¡Voy! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! Mi rueda fue más lejos. Amigos, ahora es mi turno. ¡Van a ver! ¡Se fue muy lejos! ¡Ahora yo voy a buscarla! ¡No se preocupen! ¡Wee! ¡Sí! ¡Chase! ¡Chase! ¿Qué pasó? ¡Ah! 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 Creo que me ha mordido una serpiente. ¡Miren! ¡Oh! Quizás eso fue que me mordió una cobra. ¡Ah! ¡Ah! Pues entonces hay que llamar al doctor Jesús. ¡Él! ¡Él nos va a ayudar! Aló, doctor Jesús. ¿Cómo? ¿Una posible mordida de cobra? Enseguida estoy ahí. Eh... ¡Rápido voy! Vamos allá a donde está la urgencia. María, te quedas a cargo de todo aquí. ¡Ojo con todo! ¡Ja! De acuerdo, doctor Jesús. ¡Ah! Ahora estoy a cargo de todo. Y bien, ya estoy aquí. Vamos a hacer un reconocimiento. No tienes temperatura. Pulso está bien. Y al lado de la herida no hay ninguna marca de que se esté poniendo oscuro. Todo parece indicar que todo está bien. Todo está bien. ¡Chase! ¡Háblame! ¡Ah! ¡A mí me mordió una serpiente! ¡Me mordió una serpiente! ¡Ah! Y he dicho en las películas que hay que chupar el veneno. ¡No! 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 ¡No, Robble! ¡No! Eso es un mito. Eso es de las películas. No se puede chupar el veneno. ¡No! ¡Ah! ¡Doctor Jesús! ¡Por favor! ¡Cura rápido, Chase! ¡Ah! ¡Un momento, un momento! Hay que saber qué tipo de serpiente lo mordió. ¡Rápido! ¡Hay que buscarla! ¡Eh! ¡Y bien! ¡Hora de buscar la serpiente! ¡Allá! ¡Ah! ¡Ah! Aquí no está. Aquí tampoco está. Vamos a buscar por aquí. Aquí tampoco está. ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! Está aquí. ¡Ah! ¡Ah! Aquí la tenemos. ¡Buen trabajo! ¡Mírenla! ¡Ahí está! Y vamos rápido a preguntarle a Chase si fue esta quien lo mordió. Sí. Chase, ¿esta fue la serpiente que te mordió? ¡Ah! ¡Sí! ¡Fue esa! ¡Sí! ¡Oh! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Ja, ja! ¡Esta es una buena! ¡Esta es inofensiva! ¡Esta no muerde! Bueno, muerde, pero no tiene veneno. Serpiente, tú eres muy buena. ¡Tú eres buena! ¿Por qué mordiste a Chase? Ah, entró y me pisó y me dolió mucho. No se disculpó y por eso lo mordí. ¡Oh! ¡Cobra! ¡Discúlpame que te pisé! ¡Oh! Y tú, Chase, discúlpame que te mordí. ¡Oh! ¡Muy bien! Ya sabemos que la cobra no es venenosa. Solo falta curar a Chase con unas curitas. Abrimos. Vamos por la curita rápido. Aquí está. Abrimos. Rápido. Así, con cuidado. Aquí la tenemos. Ven. La colocamos sobre la herida. Primero una parte. Sujetamos. La segunda. Chase. Listo. ¡Oh! Muchas gracias, Jesús. Ya me siento mucho mejor. Gracias. Nada, Chase. Es mi trabajo. Estoy contento de que estés bien. Y tú, recuerda, es muy importante. Si te muerde una serpiente, puede ser venenosa o puede ser no venenosa. Si te muerde, siempre es bueno llamar, llamar a la ambulancia o llamar a papá y a mamá rápido para que te ayude. ¿Sí? Si te ha gustado el video, dale un like y nos vemos en el próximo. ¡Chao!